Vamos a echarle más, siento que necesita más, ¿no? ¡Uf! Una tormenta. ¡Granizo! ¡Granizo! ¡No puede ser! ¡Uf! ¡Granizo! Pero bueno. ¡Steam! Ahí está. Se ve que aquí tenemos que hacer algo, ¿eh? A ver. ¡Y! Ya no hay más. Ok, vamos a echarle más gasolina a esto. A ver ahí. A ver, hay que apagarlo, ¿no? Ok. A ver, me imagino que la solución está acá abajo. Aquí hay un botón, ¿no? Vamos a tratar de... Y no podemos avanzar. A ver, arriba. Podemos ir hacia arriba. Ok. Creo que sí podemos pasar por arriba. Ahí está. Ok, me sube a mí. A ver... Ahora... ¿Esto para qué es? Ah, con eso subimos el vehículo. Ok. Ahí lo mantenemos. Yo creo que es así, ¿no? Ah, se ve de frente, ¿eh? Ahora, ¿qué? A ver, ¿para qué servirá esto? Ok. Y luego esto. ¡Ah! Cambio de llantas. Cambio de llantas. ¡Wow! Ahora me imagino que le tenemos que poner unas nuevas, ¿no? A ver... Eh... ¿Qué pasa si le hacemos así? ¿No? Ya las tenemos, ¿no? A ver, aquí. Ahí está. Ahora... Si le hacemos aquí. Listo. Ahora se las ponemos. Ahora las enchufamos. Yo veo que ya quedó, ¿no? Como nuevo esto. Ahí está. ¿Qué pasa si le hacemos aquí? Nos baja. Llantas nuevas. Eso es todo, ¿eh? Bueno. Ya estrenamos todo nuevo. Vamos a... ¿Qué nos hace falta? Nada. Pues vámonos. Vamos a prender el... El succionador. Ahí además hay más gasolina. Bueno, ya tenemos esas llantas nuevas. Vean. Sí hacía falta porque ya la otra ya estaba ahí toda desconchinflada, amigos. La verdad es que sí. ¿Sí? Oigan, esa guitarrita. Guau. Todo seco. La verdad es que... ¿Qué árido es este lugar? Ok, vamos, ya se nos acabó la gas. Vamos. Ah, no lo puedo agarrar. Ahí está. Vamos a echar eso. Vamos a echar eso. Vámonos. A ver, lo que vamos recogiendo. Eso lo vamos a tirar. Esto nos sirve. ¡Uy! Nos deja, nos deja. Nos deja. Vamos a prender el succionador. Se apagó. Ahí está. Vámonos, pues. Ahí se está guardando la partida. Y ya se descompuso eso. Vamos a arreglarlo. Ahora ya no nos deja pasar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, a ver. Con las velas. Vamos a prenderlas. Vamos a levantarlas. A ver. Yo siento que con las velas. A ver. Sí, porque se ve que hay aire, eh. Ahí está. Ahí está. No que no. Vamos a verernos aquí. Desfrutar el paisaje. Por lo menos vamos a echarle gasolina al carro. A ver. Ahí. Hay que llenarlo. Vamos a poner eso ahí. Eso ahí. Ahí está. ¿Qué pasó? Ah, ok. Imagino que ya. Vean el amanecer. Y no, no hay, no podemos. Ah, lo bueno que no está honda el agua, eh. Yo pensé que nos íbamos a atascar ahí. Con el puro aire se va. Recuerden que, bueno, yo hago el zoom con RT. Si lo suelto, vemos esto. Si nos acercamos con LT. Y con RT nos alejamos para verlo de lejos. Era lo que yo les quería comentar desde antes. Pero se me olvidaba decirles. Vean las montañas. Pero no está en el agua, ¿o sí? Todo bien aquí, sí. ¿Qué será eso? Me encanta su banda sonora. Le mete mucho misticismo al asunto. Eso lo hace interesante también. La buena noticia es que yo ya vi el Fardos. Y ya no vamos a ir. Bueno, vamos a ir sobre la tierra. Pero también vamos a ir abajo del agua. Entonces. Espero y que mi computadora lo pueda. Jalar. Se ve que es de medios requisitos. Entonces. Pues vamos a hacer chonguitos. Para que el juego lo pueda correr. Y lo pueda traer al canal. La verdad es que me encantó el uno. Me está encantando más bien. Y ya no hay aire. Vamos a tener que empujarlo ya. Con combustible. Se estaba haciendo de tarde, ¿no? Uff. Algo ha pasado, amigos. ¿Cómo vamos a pasar ahí? A ver. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Creen que puedo algo saltar? Ah, sí puedo saltar. Pero no. Siento que no vamos a dejar aquí. Nuestro vehículo. Ya se quedó ahí. No puedo avanzar. De hecho, más. Tenemos que abrirle, ¿no? Con algo. A ver. A ver. A ver si le damos con todo. Ahí está. Era así, amigos. Era así. Y. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a echarle gas. Vamos a echarle más. Siento que necesita más, ¿no? Uff. Una tormenta. Granizo. Granizo. No puede ser. Uff. Wow. Pero que rocas están cayendo. No puede ser. No, no puede ser. Uff. Sí, se está abriendo todo. Uff. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Ay, es con agua. Ahí está. Ahora sí vamos a arreglarlo. Están cayendo rojotas, ¿eh? Ahora sí. Vamos a echarle gas. Ya no tiene. Vamos a echar otro poquito más. Aquí también ya se descompuso esto. Vean. Como que el granizo hizo que se descompusiera todo, ¿no? Vámonos. Uff. Acuérdate. Arriba ya también ya se descompuso. Y aquí ya no hay granizo. Ya no podemos pasar, ¿no? Se averió... Se averió la parte succionadora. Vamos a... Arreglarla. ¿Y cómo la... ¿Cómo carajos la vamos a arreglar? Ahí está. Ahí está. Ya todo está perfecto. Y no. Arriba. Arriba también, vean. Se... Se averió la... Se averieron las... Las velas. Vamos a tratar de... Corregir este. Ok. Se ve que ya no podemos pasar por aquí. Entonces vamos a tener que... Imagino que tenemos que abrir esa puerta, ¿no? Uy. ¿A dónde estamos? Ah, ok. Llegamos aquí. Y luego, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver... Es un puzle, ¿no? A ver... Tenemos que... Me imagino que tenemos que saltar por aquí. A ver, ¿ese botón para qué será? No. A ver, ¿y si dejamos esto ahí? No. Me va... Me tiene que llevar ahí arriba, pero no hay... No hay energía, no sé. A ver. Uff... A ver, vamos a ver si podemos empujar... Esto. Y siento que tenemos que empujar esto para... Para hacer el puzle de este lado primero. A ver. Siento que es así aquí primero. A ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? A ver, aquí. ¿Eso qué? ¿Qué pasó con eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hizo? A ver, aquí. A ver, apretamos ese botón. Oh, calentó. Está calentando algo, ¿no? No sé para qué sea. A ver, vamos a... Me imagino que tenemos que subir aquí, ¿no? A ver. Ah, sí. Me imagino que ya tenemos que apretar esto, ¿no? A ver. Ah, vean. Creamos como que un... Ah, muy bien. Ya entendí, amigos. Ya entendí. Es para... Para ponerlo ahí en el engranaje que nos tiene que subir. Es la pieza que nos faltaba. Bueno. Entonces, esa la... Me imagino que la tenemos que poner aquí. Pero hay que quitar... Hay que quitar eso de ahí. Ah, se cayó. Ahí está. Imagino que así. A ver. Apretamos el botón. Ahora sí. Ponemos esto aquí. Algo está pasando. No sé qué está pasando. Pero yo siento que lo logramos, ¿no? Ok. Vamos a agarrar esto. Ah, muy bien. Sí se abrió. Vean. Se abrió. Vamos a poner esto. Ah. Ahí está. Vamos a preparar esto. Eso también lo vamos a preparar. Lo vamos a poner... Aquí. Y... Eso lo ponemos aquí. Bueno, vamos a avanzar. Me imagino que así ya quedó, ¿no? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ya pasamos. ¿Y ahora qué? Ah, es un elevador. Ya nos sube de este lado. Bastante interesante, ¿eh? La verdad se me hizo bastante interesante. Todavía no acabamos. Pero pues ya me imagino que ya nos podemos ir. Pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, amigos. Si les está gustando este video, esta serie, suscríbanse. Dejen su like. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo uso un nuevo video. También aquí en la descripción les voy a dejar una lista de reproducción. De juegos similares a estos de plataformas 2D indies. Y bueno, amigos. Sin nada más que decir. Mi nombre es Arturo Álvarez. Y nos vemos hasta la próxima. Y buena suerte. Veimos. Chau. 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 Chau.